En las que En las cantinas quedó mi primavera En las cantinas por la perversidad de aquella ingrata Trato de abandonarme a Solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con lágrimas y penas No me abandones, no desprecias mi amor de una madera Trato de abandonarme a Solo me queda la pena y el dolor Yo sé querer como el que sabe amar Y dar capricho también si aborrecerla muy ingrata Trato de abandonarme a Solo me queda la pena y el dolor Ahí te va José Diego Tato Negro Yo no he querido desear de ningún mar Y tampoco el hacerte padecer he comprendido Que si ha vivido en el mundo hay Pues he nacido también de una mujer Yo me emborracho las noches con sus días Solo tomando un licito esta pasión que hay en mi pecho Rencor con sentimiento hay Solo me queda llorar con sentimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!